Gracias amigos por continuar conectados a la señal de BTV, canal 81 en Concas, el canal 429 en Bluestream. También estamos con ustedes en el 439 de Cableonda para todo Panamá. Y nos ven a través de nuestras aplicaciones o dispositivos digitales. Nuestro usuario en las redes, arroba FTV Miami. Y si usted tiene un televisor inteligente o bruto como el mío, si no es inteligente usted le conecta a un Roku. El Roku busca FTV en vivo o FTV Live y ahí lo tiene. Y si es inteligente ya debe tener Roku, entonces usted busca y nos conecta con nosotros. Tránsito, tenemos información de tránsito para ustedes. Vehículo con problemas mecánicos en Miami-Dade. Esto es el I-75, la salida 1B. La salida 1B es la que lo lleva usted de la I-75 hacia la 826 en ruta al aeropuerto. Bueno, el carril de la izquierda está obstruido y la última actualización fue hace 3 minutos. Así que esta fotografía que ustedes ven en pantalla, repetimos, es el empalme de la 826 y la I-75 salida 1B. ¿Qué les recomiendo? Que se vayan por la salida anterior, que es la que lo lleva a Hialeah Garden, que es la salida 2. Ustedes se van hacia Hialeah. Vamos a ver, vamos a ver la cámara. Póngala. Ahí la tiene. Mire cómo está descongestionado eso. Usted se va un poquito antes, creo que una milla antes, está la salida 2. Entra por Hialeah Garden, eso lo lleva hasta Oquichobie Road. En Oquichobie Road hace izquierda y ahí inmediatamente vuelve a empalmar con la 826. Vamos de inmediato a revisar qué trae la prensa. Ahí nos vamos con la prensa de Venezuela. Esto es el nacional. Y como les decía, llegada de venezolanos es nuestro problema más serio. Esto lo dice el presidente Juan Manuel Santos. Pero mire lo que dice arriba en el antetítulo. Una misión viajó a Turquía para aprender a atender a los refugiados. Así de seria es la cosa. El presidente aseguró que Colombia tiene la disposición de aceptar ayuda humanitaria internacional para afrontar la situación que ha creado la oleada migratoria ocasionada por la crisis social y económica de Venezuela. Denunció que el guerrillero, se lo decía yo hace rato, que el guerrillero del ELN muerto en un atentado era guardia nacional de Venezuela. Subimos un poco porque hay varios... Ya me voy a ir a la promoción política. Ajá, aquí mismo. ¿Qué dice Antonio Guterres? Dijo que la situación que vive Venezuela es factor de gran preocupación y que ha colaborado con Colombia en la ayuda. No vemos solución en el horizonte. Lo dice el secretario general de Naciones Unidas. Y el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, ofreció una cooperación aún más estrecha a América Latina y el Caribe ante el creciente flujo de refugiados por el éxodo de los venezolanos que dejan atrás sus casas. Fíjense ustedes, mis queridos amigos, no estamos hablando de migrantes. Estamos hablando de refugiados. Ya ese es el calificativo desde el punto de vista internacional. Por cierto que intentamos hacer contacto con el comisionado de la CNUR, que es la oficina de refugiados de Naciones Unidas, en Bogotá y declinó darnos declaraciones. Seguimos revisando. La información que está a la derecha de sus pantallas. Acción democrática. Primero justicia y voluntad popular no van a las presidenciales y debaten una estrategia de acción unitaria. Proponen crear un frente amplio. Coinciden que no pueden convalidar unos comicios en los términos en los que los plantea el CNE, sin observación internacional, sin garantías y sin las condiciones que fijan la Constitución y las leyes de la República. Repito, acción democrática, primero justicia y voluntad popular. En este programa, muchos de los voceros de estos partidos que estaban dispuestos en un momento determinado, por lo menos a analizar la probabilidad de ir a elecciones, lo dijeron bien claro. Bueno, aquel que se inscriba estará demostrando de qué lado de la historia está, dónde tiene, en qué lado del corazón tiene al pueblo de Venezuela. Así que solo quedará de nosotros los venezolanos calificar y evaluar aquellos que vayan a convalidar este narcofraude que ha sido convocado por el régimen. Seguimos revisando. Transporte más caro, pero no mejor. Transportistas aplicaron en Caracas la nueva tarifa de 2.000 bolívares que consideran insuficiente ante los costos de los insumos, repuestos y autopartes, aunque admiten que es un golpe fuerte para los pasajeros. Estoy de acuerdo con el aumento por lo costoso del mantenimiento de las camionetas, pero los sueldos no nos alcanzan para asumirlo sin sacrificar otras necesidades. Esto lo dijo Alfredo Mayora. Por una alarma de bomba cerraron ayer las estaciones Zona Rental y Plaza Venezuela y el caos del tráfico se potenció. Vean esto que dice aquí. Voy a poner los dos tacos, el de arriba. Protesta en Mérida. Se mantiene escasez de dializadores que hizo crisis hace un mes. Y abajo, pacientes han rebajado 10 kilos. Dos fallecimientos más en el psiquiátrico de Lara. Los venezolanos o se van del país o se mueren. Igual, Maduro está acabando con Venezuela, porque los que están vivos se van a riesgo de morir. Y los que están en el país, que no pueden salir porque están enfermos, se están muriendo. Único culpable, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son los únicos culpables de todo esto. Seguimos. Hay un editorial bien interesante que les invito a leer del diario El Nacional. Universidades que sobreviven. Bueno, aquí tienen ustedes información deportiva, el Chelsea y el Barcelona que se enfrentan hoy en la tarde en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Definen precio. Producción de arroz no llega al tercio del consumo. Por cierto, que ayer veía una información internacional que se publicaba sobre esta fecha en el agrovenezolano. Es la fecha del inicio de la siembra. Es decir, los productores agropecuarios en esta fecha, finales de febrero, principios de marzo, comienzan a sembrar, si mi memoria no me traiciona, para cosechar en agosto. Este año no hay siembra. Es decir, esta hambruna que está viviendo Venezuela se va a profundizar. Porque estos tipos ya no tienen plata para comprar comida. Y si tienen la plata se la roban, no la compran. Seguimos. Según el periodista Armando Durán, silencio suicida de Primero Justicia y Acción Democrática. Esto se refería a antes de la decisión de los partidos. Estamos en el Universal. Este es el periódico de Tarek El Aysami, que coloca Zambrano dos puntos. La oposición acuerda no participar en las presidenciales. El diputado de Acción Democrática señaló que su torna política tomó la decisión el domingo uniéndose a voluntad popular y a Primero Justicia, que están inhabilitados, según el gobierno. Se dan cuenta que el régimen aquí deja entre líneas ver cómo este es un órgano de propaganda. En el ánimo de la oposición pesan los pronunciamientos de la Iglesia Católica, la asociación de los rectores universitarios y factores internacionales. En un nuevo tiempo, esto no lo dice el Nacional, hay aún diferencias entre quienes quieren ir a elecciones y quienes no, al igual que avanzada progresista. ¿Qué es lo que quiere sembrar Tarek El Aysami con su periódico? Bueno, si saña y está tratando de sacarle fiesta a Manuel Rosales para ver si se lanza. Y lo mismo hace con Henry Falcón, que entendemos que ambos quieren ser presidentes de Venezuela. Pero yo aquí, ya a título personal, le preguntaría lo mismo que pregunta Antonio Ledesma. ¿Presidente de dónde? Si el país lo destrozaron, primero hay que rescatar el país, primero hay que sacar a estos destructores para crear un país el cual presidir y el cual rescatar. Seguimos revisando este órgano de propaganda. Aquí está Cabello. El capo, Diosdado Cabello, dice, si ellos no participan, nosotros sí tenemos candidatos. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó que durante la primera jornada de carnetización de la tolda roja, se le otorgaron 335, 943 mil militantes y nuevos miembros. Seguro que tenía carnet de la patria. Somos Venezuela se convierte en una opción para el que quiera votar por una tarjeta distinta. Criticó que la oposición no haya adoptado una decisión de participar o no en los comicios y aseguró que el PSUV competiría con o sin ellos. Si se cumplen los pronósticos y se repite la historia, Pérez Jiménez hizo un plebiscito fraudulento en el año 1957, en diciembre, y pasó menos de un mes y se tuvo que ir del país. Claro, Pérez Jiménez no estaba complicado con el narcotráfico, no tenía compromisos con el terrorismo internacional y estos sí, estos son presos de sí mismos. Esto, entre otras cosas, si estos fueran políticos, se van del gobierno, dejan que se produzca una elección, sale, se recompone y con la situación que se va a producir en el país, cuando se tomen las medidas que hay que tomar, ellos mismos pudieran tratar de regresar electoralmente. Pero eso lo hacen los políticos demócratas. No, ellos no son ni políticos ni demócratas. Son un cartel de narcotraficantes y malandros que se adueñaron de un país. Cerramos rápidamente el Universal para irnos a la pausa. ¡Ah, caramba! Este lo van a botar. Este periodista que puso aquí, ONU, recomienda mantener las puertas abiertas a los refugiados. A este lo van a botar, porque ¿cómo hablar de refugiados en este periódico? Mira lo que dice aquí abajo. La preventa del Petro se realiza en medio de posturas encontradas. El proceso que iniciará hoy será la primera jornada de colocación de la criptomoneda. Por cierto, que las autoridades económicas internacionales dijeron, ojo con eso, no me voy a meter mis reales ahí. ¿Cómo va a meter usted los reales en una cosa que inventó Nicolás Maduro? ¿Quién va a invertir en eso? A lo mejor entre ellos mismos y seguro que algún guiso y alguna ganancia les queda. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con mucho más de la mañana más informativa de la televisión, la mañana FTV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina